¿Cómo están cabezas de enchufe? Bienvenidos al video de hoy Hoy vamos a tener una reseña de Capitana Marvel Como ya se los había prometido Vamos a tenerla con el Rey Waffle Y pues hay varios puntos que queremos tratar Está interesante la película Tenemos dos secciones La primera es sin spoilers Donde les vamos a dar como nuestra opinión sin spoilers Como ustedes ya lo saben Y la parte con spoilers donde ya empezamos a justificar Por qué lo que dijimos de la parte sin spoilers Empieza acá Así que si te gusta ver los spoilers Y no te importa O ya viste la película y no te importaría ver los spoilers Pues bueno, ve esta parte del video Hasta ahí empezamos a hablar de los spoilers Igual antes de que empiece vamos a poner una nota De que ya van a empezar Por si te quieres salir y ver la película Entonces puedes ver el video Tranquilo, ahorita no van a ver spoilers Es seguro, es safe Ya cuando vayan a ver spoilers te avisamos Así que no te preocupes Bueno, primero que nada Se trata de Pues se trata de Capitán Marvel Que es Carol Danvers Esta es una superheroína de Marvel Que ha estado desde hace muchísimo tiempo Antes no era tan importante Era como muy Hasta de estas todavía quedan sexualizadas Así como con traje de látex Pero muy muy pegado Santifaz Ya saben todo esto Y un día la cambiaron Le hicieron un reboot así como muy forzado O sea, todos los fans Dijeron que en ese momento fue forzado Y le pusieron así como un icono Este, de que si se puede En una portada de un cómic Sale así de En la pose esa de We Can Do It Ya sabes cual Y todo esto Y poco a poco fue ganando popularidad O sea, la verdad es que si es muy poderosa Si es muy buena Pero esto fue con el tiempo O sea, no Al principio era como un poco irrelevante Ok Mi opinión en general sobre la película Sin dar spoilers ahorita Es que son dos cosas La primera Es que siento que está muy forzada En muchas cosas Y la segunda Siento que es totalmente ahorrable Puedes no verla O sea, mucha gente como que la vio Porque creían que Como que te van a dar un chingo de información Para poder ver la siguiente de Avengers Pero la verdad es que siento Que te la puedes ahorrar al 100% Ahorita en la versión de Sin spoilers Te voy a explicar exactamente Por qué digo esto Pero la verdad es que a mí La película me hizo emputar O sea, está bien ejecutada Está bien hecha Bueno, es Disney Tiene todo el dinero en el mundo Obviamente va a estar bien hecha Pero no mames Cómo me cagó la película A mí no me gustó nada ¿A ti? A mí O sea, siento que tiene como Tres grandes partes la película Al principio Que es bueno El intermedio Que es larguísimo Se te hace eternos No se te hizo eterna O sea, la parte como Que se va descubriendo Y todo eso O sea, es como No sé, es que me dio mucha hueva todo Es neta Es muy eterna esa parte Y luego ya llegan a un punto En el que ya empieza a estar buena de nuevo Y luego para mí O sea, como que la embarran al final Porque Este Hay cosas como que no Como muy de Muy de más O sea, creo que Creo que fue demasiado Sí, muy fácil O sea, como que La película es así como que Ya sabes que va a pasar rápido O sea, como que Ya te la sabes desde el principio ¿Sabes? Como que no hay nada Que te vayas a esperar No hay ningún plot twist Así importante Nada O sea, como que todo está muy predecible Muy, no sé Muy chafa, la verdad Creo que Es importante hablar de los efectos Porque casi siempre Estas películas destacan por esto Creo que el efecto Que más me impresionó Fue el de Este De Samuel L. Jackson Porque Sí se ve muy joven O sea, sí Sí se ve bastante joven O sea, sé que fue con maquillaje así Pero estoy seguro Que lo retoquearon con efectos Porque está muy cabrón Como se ve Ajá, o sea, se trata de que Están en otra época Están como en los En los ochentas En los ochentas En los ochentas, noventas Y sí, la neta está bien hecho como Los dos agentes de S.H.I.E.L.D. Que son este Fury y el otro blanco ¿Cómo se llama? Ah, este Coulson Bueno, ellos dos Este Como que los retocaron a que fueran jóvenes De repente sí se veían tales un poquito raros Pero tales porque ya conocemos Cómo eran de jóvenes O sea, por ejemplo Samuel L. Jackson Yo lo ubico por la película de Pulp Fiction Que se grabó Ajá, pero como en esa época Se ve así literal Pero como O sea, un poco raro Si lo comparas con el actor real Pero vaya Es igual, ya sabes O sea, como que No sé Se ve raro Pero sí se ve joven Entonces eso está bastante bien Pero hasta eso Los efectos de Marvel También me cagan Porque se ve que como que Disney Ya le encontró el chistecito A dos o tres efectos Por ejemplo Este tipo de que afecta De que boom Se hace como de energía así O sea, como que se distorsiona la vista Y se ve como de energía Sí, o sea Como para las armas de los güeyes Exacto Las armas O cuando despegan O sea, como que ya resolvieron bien ese efecto Y ya lo ponen en todos lados Es como cuando estás editando un video Y ya tienes un buen meme Y ya lo metes en todos lados Es como güey No sé, mete otro filtro O sea Pero creo que están O sea, ese es el efecto más impresionante Creo que también El efecto de la energía de ella O sea, cuando empiezas a usar sus poderes Creo que también está padre Los efectos de una batalla Que no voy a decir cuáles Están bastante padres Pero de ahí Creo que está muy equis Creo que le hicieron mucho a la Black Panther Que hay escenas que te impresionan Y dices Güey, güey, está muy cabrón Cómo lograron esto Y hay escenas que dices No manches O sea, creo que le pudieron haber echado Un poquito más de ganas Sí, hay escenas incluso Que se ven como mal hechas O sea, por ejemplo Cuando sale Hay una escena que sale Está volando en el planeta Ay, carajo Creo que está temblándolo así Hay una escena donde sale Como que está volando Y como que se ve una silueta Alrededor de ella Y se ve como chafa No sé La sentí como la de Superwoman Ya sabes la serie de Warner Que está como mal hecha No sé O sea, los efectos Te digo Hay unas que se ven bien Pero también es como Son las mismas de otras películas Ya sabes Como que no tiene nada de especial Entonces no sé Y aparte tienen todo el dinero del mundo Para contratar a 70 equipos De efectos especiales Tampoco tiene mucho mérito Como que no sé Pero está bien hecha O sea, digo No es como que lo ves mal hecha Ya sabes Creo que hay que hablar De los personajes como tal O sea, Carol Danvers Es una Te la plantean así Desde el inicio Como desde antes Incluso que salía la película La planteaban como la Que iba a llegar a salvar A todo el mundo Que se iba a dar a Thanos Que es la más chingona Y todo esto Y creo que esto Causó una polémica muy grande Entre todos los fans Porque todos los que ya conoces Que son O sea, todos los Avengers Se los dio Thanos así Y los conoces O sea, pues prácticamente De toda la vida O sea, los has visto Como van a ir evolucionando Sus convicciones Todo esto Y de la nada te dicen Que esta mora va a llegar Y le va a ganar a todos Es como Güey, o sea ¿Esto qué? O sea, está demasiado forzado ¿Sabes? O sea, creo que La pudieron haber manejado De una manera mejor Y aparte de eso La quieren poner como el ícono Así como Black Panther Fue el ícono de Vamos a darle su lugar A la raza afroamericana Ahorita les vamos a darle Su lugar a las mujeres Y sacamos la película En el día de la mujer Y todo esto Entonces creo que está demasiado forzado Está muy forzado A los 5 minutos De que empieza la película Te empiezan a pasar escenas así De ella así Diciéndole O sea, que hombres le dicen Bueno, pero eso está al principio Bueno, ya empezamos Con la parte de spoilers Todavía hay que decir De los demás Está bien Bueno, muy al inicio De la película Pasan cosas así como Que ella no puede No puedes porque eres mujer Y así Después ya te dicen que sí O sea, no sé Creo que está un poco forzado Eso del feminismo Ajá, lo del feminismo Está muy forzado Pero ahorita ya lo voy a explicar Más a fondo En la parte de no spoilers Luego, Fury Fury se me hace El mejor personaje de todos O sea, junto con Danvers Obviamente Este, se me hace Un muy buen personaje Creo que le da ese El humor no forzado De Marvel Creo que lo usaron bien En esta ocasión O sea, no forzado Aunque tales dos o tres chistecitos Ya estaban de más Ya sabes Sí, sí, sí También, os digo Pensando que es como Para más niños la película Creo que habían unos chistes Un poco forzados Pero es de eso cagado O sea, sí O sea, sí te reías No me caía mal Fury Y creo que nos mostraron La otra parte de él Que no se ve tanto En las últimas películas Porque ya es como Un hombre como más curtido Ya más serio Ajá, exacto Y creo que aquí va empezando Ajá, es como los inicios De Fury Entonces como que se ve más cagado Más relajado Y pues está cagado Talos Que es como este El Skrull Que es como el villano Ajá, es como el malo Este Está bastante bien hecho Al principio Me parece que lo desarrollan bien O sea, como que sí Te empieza a dar miedo Y dices, vega O sea, como que sí te da miedo Que estos güeyes cambian de forma Y dices, no O sea, no me vayan a agarrar O sea, sí te tiene con esta tensión De que en cualquier momento Un güey que sí Pensabas que era bueno Ya era uno de esos Sí, porque ellos cambian de forma Entonces como que Bueno, eso ya se sabía Ajá Es como Sí, tengo como una raza alienígena Que cambian de forma Como que te empieza a dar miedo Luego, Gus es el gato Gus es el gato, sí Ah, el gato está cagado Pero me cagó Y ahorita también voy a explicar por qué Y su maestro Que la neta no nos acordamos Ni cómo se llama O sea, así de irrelevante Se me hizo Sale como Dos, tres veces Es como el típico cliché Del maestro que te enseña Pero Es una penejada Ajá, o sea Y sale neta Al principio En medio Una vez que dicen Ah, qué pedo, cómo estás O sea, casi, casi Y al final O sea, queda Ahí vamos Ahorita vamos a decir A ver, a ver si ya van los spoilers Ya, spoilers Si adelantaron hasta esta parte de las películas Porque ya son los spoilers Ahora sí ya Hay que hablar bien ¿Ok? Primero que nada Siento que está muy forzado El hecho de que De que sea mujer Porque toda la puta película Son mujeres Desde el principio es Ah, es que las mujeres No valen tanto Pero Ella como que se levantó Su amiga piloto Es mujer Y es negra En una puta época Donde no hay No habían pilotos mujeres O sea, simplemente no La fuerza aérea Los cabrones que se suben a los jets Es que Es lo que a mí me emputa De la Del movimiento como Feminismo Bueno, de todo el feminismo y así A ver, para mover un puto jet Tienes que tener una fuerza cabrona Y resistir fuerzas G Que literal El cuerpo de la mujer No está diseñado para eso Incluso a los hombres Que no tienen cierta estatura No tienen cierta vista No los dejan entrar O sea, no No es una cuestión de sexo Es una cuestión de genética Es algo de puto físico Ya sabes No porque tu opinión sea que Ah, yo puedo hacer lo que sea No puedes Ya sabes Es como si Un blanco dice Ah, pues yo puedo rapear como los negros A ver si Habrá un Eminem Pero en general Los blancos no pueden rapear como los negros Tienen estabilidad Exacto O sea, con sus cuerdas Y la O sea, el músculo de la lengua No lo tiene estabilidad De una manera apta Para hacer ese tipo de cosas Exacto A ver, los negros antes Cuando Si no tenían ritmo Los mataban Porque literalmente los esclavos Servían para eso Para entretener con música Los que no tenían ritmo Los mataban Y por eso Hoy en día Todos los negros Tienen buen ritmo Es algo físico Es como Si quieres Es algo que se desarrolla A lo largo de la historia Y ya Y es algo físico Ya sabes Entonces Que me vendas la idea De que Las dos Este No, ni siquiera Las tres mejores Este Pilotos de Jets De los años ochentas Eran tres mujeres Se ve muy forzados Es que Que quieres que te diga O sea, no dudo que O sea, obviamente existen pilotos mujeres Y que Sí Existen Pero es porque tienen un entrenamiento muy riguroso Que lo desarrollan Sí O que cosas así Pero en esa época No se daba la oportunidad Ni siquiera Para que tuvieran ese Ese estilo de vida Para desarrollar esas aptitudes Y no estoy diciendo Que ninguna mujer en el mundo Va a poder ser piloto No, adelante O sea, habrán algunas Así como te digo Habrá un Eminem Que es blanco y rapea Bien Pero en general ¿Por qué coño? Justo las principales Tienen que ser mujeres La hija también Que es como La hija mujer O sea, literal Ya como que se invirtieron los papeles Ahora ya Casi que es mejor para las mujeres Y casi que discriminan a los hombres Literal ya se invirtieron Y lo que más me caga Es que si das datos Si das datos reales Como lo que acabo de decir De oye O sea, las mujeres Esto pasaba Ajá Esto pasaba Esto pasaba Y no solo eso Sino que las mujeres Tienen capacidades físicas diferentes Que los hombres Es puta ciencia Y ahora lo que pasa Es que por decir esas cosas reales La gente te castiga Literal ya Ya dimos un paso atrás En la sociedad Así como antes Galileo decía Que no éramos el centro del universo Y lo querían quemar Por decir la puta verdad Pues ya estamos en el mismo punto Ahora por decir datos reales La gente se ofende Y te castiga la sociedad Por decir la verdad Es puta ciencia Son datos O sea, no es como que Es mi opinión Ya sabes Son datos Entonces eso me cagó Y como decimos Son datos que quizás Se pueden romper en algún momento Y haya Como dijo Santi O sea, en el ejemplo de Eminem Creo que está muy bien aplicado Que sea una persona Una que sí lo haga muy muy bien Y ya O varias O sea, puede haber muchas Pero es como Es como por ejemplo La película de Rocky ¿Cuántas personas lo han criticado De que Rocky es blanco Y gana en boxeo? Es forzado Porque pues así era en ese entonces Era forzado Era el actor que escogieron Y ya O sea, sabes Pero forzaron el que un blanco Llegara a ganar a los negros Era como de Güey, qué mamada Pues nada Porque no quisieron poner un actor negro Pues ahora es lo mismo Pero al revés Ahora ya están forzando En meter a mujeres Donde pues no deberían de estar ahí O sea Está bien la parte de que sea su amiga Y todo esto Pero creo que lo exageraron un poco Creo que todo estaba un poco forzado En eso O sea, la parte del feminismo Creo que sí está un poco exagerada Muy forzada Muy forzada O sea, no está mal No está mal Apoyar a los movimientos Este, sociales Para que crezcan Porque también sin apoyo Pues jamás se promovería nada Y nunca los aceptarían O sea, estoy seguro Que si no le dieran apoyo A la comunidad LGBTQ O a las mujeres O sea, en su momento A las mujeres Cuando no tenían derecho al voto O a trabajar O todo esto Creo que no hubiera sido posible Sacar adelante todo esto Y sí habría una desigualdad tremenda Pero creo que en este punto Ya se está haciendo al revés Exacto O sea, ya Si tú eres alguien Que das tu punto de vista Al respecto de una opinión O sea, y que sea tu opinión Contraria a lo que dicen ellos O sea, mujer LGBTQ Otra raza Lo que sea Ya eres tú el racista Este, el machista Eres tú el pinche homofóbico ¿Sabes? Entonces, creo que Así como ellos tienen Su válido punto de vista Sin ofender a nadie Si tú no ofendes a esas personas También tienes tu punto de vista válido ¿Estás de acuerdo? Sí, está Neta, siento que está muy forzado Aparte, hay una escena Que nada más ponen ahí de gratis Está peleando con O sea, la Capitán Marvel Está peleando contra otra Mujer de otra como civilización Y de repente Bueno, el caso es que Al principio creías que era buena Pero al final terminan siendo malos Están peleando Y le dice Ah, este Ahora que somos enemigos Por eso nunca quisiste salir conmigo Ah, entonces también Capitán Marvel También es lesbiana Puta, qué coincidencia, ¿no? O sea, su amiga negra Que es mujer Ella es mujer Aparte es lesbiana No mames Justo todo lo que está de puta moda Es Capitán Marvel O sea, no mames Stan Lee Tenía una puta visión cabrona Cuando escribió los cómics Había los movimientos sociales Que iban a estar de moda En el 2020 Está muy cabrón Bueno, 2019 Neta, me enojó mucho Que fuera tan forzado O sea, estoy enojado O sea, como ya les dijimos No creemos que esté mal Apoyar los movimientos No, o sea, creo que está bien De hecho Pero también Forzar la inclusión Se me hace algo malo Porque sacrificas la historia O sea, es como Y forzas O sea, forzar la inclusión En cualquier tipo de Estructura social Creo que está mal O sea, por ejemplo Les voy a dar un ejemplo De derecho En la Suprema Corte A fuerza ya tienen que ser Dos ministras Este, mínimo En los cinco ministros que están Y se me hace una tontería O sea, yo creo que Si van a resolver asuntos Que van a hacer Que la sociedad sea mejor Y que las leyes Se apliquen de una manera justa No tienes que ver Que sea mujer O que sea hombre Que sean los cinco mejores Tienes que ver Que sean los cinco mejores O sea, si la mejor es mujer Pues qué chingón que sea mujer Si el mejor es hombre Qué chingón que sea hombre Si es gay Qué chingón que sea gay Pero no está bien Que forcen un proceso Que va a definir El futuro de un país Solamente por incluir a alguien O sea, yo no digo Que esté mal Es como si en cem metros planos Dices Uno de los tres lugares Tiene que ser mujer Es como Ah, es una de los tres Hasta decir esas pendejadas En algún momento Y ahora Lo malo es que si dices esto Eres machista O sea, ahorita Todos los que están viendo este video En una parte de ellos Ya están diciendo Verga, estos machistas Qué están diciendo Está muy cabrón O sea, ya por decir datos reales Ya te juzga la sociedad Está muy cabrón Ya se invirtieron los papeles Bueno, pero a ver Regresemos a la película Sí, ya Entonces, a ver Fuera de esto del feminismo Creo que la parte del principio Está muy bien hecha Porque te muestran Este mundo intergaláctico Creo que te motiva un poco Dices Ah, bueno, a ver Va a estar padre ver otras ciudades Así como en el espacio Y no sé qué Ya, pum Te regresan a la tierra Pero no está tan mal Porque Fury está echándose sus chistes Está todo muy movido Empiezan con una escena de pelea en un tren Que la verdad está bastante bien Este Te muestran como el peligro Que te pueden dar estos weys Porque sí cambian de forma muy rápido Y todo esto Y después Hagan de cuenta Que como que Fury y Carol Como que se alían Y siguen como buscando cosas así De los scrolls Para ver qué onda Que esto Y esto ya es la parte de hueva Porque empieza a estar lentísimo Ella se empieza a acordar Como de todo lo que había hecho Van como a lugares Pero ni siquiera es así como Que le den grandes revelaciones Te pasan las mismas escenas Que te mostraron Desde el principio de la película Pero ya como que viene a color Y a mí lo que me gustó Es que también como que Toda la película Ella tiene cara como de Ya sé que gana al final Neta Literal se sujeta todo el tiempo Es como La van a La van a La tienen así atrapada En una casa Y le está como de Ahorita me escapo Y empieza a luchar Y es como Ahorita me los puteo todos Neta Está ahí hablando con todos Y es como Ah, sí Ahorita me vienen a rescatar Nunca sientes que está en peligro La neta O sea Creo que ese es el gran fallo De la película Creo que jamás sientes Un peligro inminente Hacia ella Y no porque O sea Deja tú que sea muy poderosa Y que se los pueda chingar a todos Eso está bien Pero jamás sientes que haya un malo O sea Jamás sientes que haya un peligro Para toda la sociedad como tal Porque después te hacen el plot twist De que los escuelos son buenos Y que nada más buscan un hogar Y todo esto Y creo que está bien O sea Creo que ese plot twist estuvo bien Pero luego dices Bueno Entonces ahora todos los güeyes estos Los que eran sus cuates Ahora se la van a chingar a ella Antes de eso El único momento en el que si sientes miedo O bueno Como que sientes peligro Es porque estos cabrones Se cambian de identidad Y se empiezan a infiltrar ya Entre los planes de ellos O sea Por ejemplo De repente la gente O sea Fury es negro Y de repente creo que Creo que lo clona a él ¿no? O clona a su compañero al blanco Clona al compañero blanco Entonces es verga Entonces ya no sabes Si Fury será bueno o no Entonces tú como que estás paranoico De ver en qué momento Uno de ellos se transforma Y realmente no es Pero luego resultan ellos Ser los buenos Entonces como Ah ok Entonces ahora los malos Los que eran buenos al principio Pues ahora van a venir a puteárselos ¿no? Pero no Llegan en naves espaciales gigantescas Se los putea Y nada más Los capitanes se quedan viendo Así como de Ajá Y se van güey Literal pasa eso Y antes de esto O sea se pelea con todas Con todos sus ex amigos Y se los da así neta Como si fueran O sea nada Como si fueran así Niños chiquitos O sea dan cuenta Lo que pasa es que Tiene aquí un parche Y le limita sus poderes Y ya que Se pelea con la inteligencia artificial De los Kree Se lo quita Y ya tiene todos sus poderes De regreso Y solo es un lapso Como de 10 minutos En el que Según ya aprende a dominar Todos sus poderes O sea primero siempre es así como que Este Saliendo volando Con su propia fuerza Porque no la controla así Y en 10 minutos Ya sabía que pedo Aprendió a volar así Como si nada Se fue para el espacio Destruyó naves O sea literal O sea les voy a hacer esto O sea esta es ella Y esta era una nave Y la tronaba así O sea literal ni siquiera Le pegaba o algo No así pasaba Y así como Robocop ¿Han visto la escena esa Que Robocop va pasando así Le vale verga todo Así O sea se va destruyendo todo Hay una nave así enorme Nada más le vuela por el medio Y la truena toda O sea literal Este Y nada más se queda así Enfrente de ellos Y los otros güeyes Se ven así como No pues ya vámonos Y se regresan Y dicen así como Hay que regresar por el arma Después se dice así como El teseracto Y dicen no Por la mujer Y ya se van Este Ella se regresa así abajo Y luego ya acaben Que se va con los creep Para llevarlos a su pueblo Algo que a mi no me gustó De lo que también había dicho En el principio Es que siento que O sea como que siento que Marvel dijo a ver Vamos a meter este nuevo personaje Que es el único que puede matar a Thanos Hay que hacer una película de antes Como para introducirla Pero la neta Viendo toda la película No hay nada de información Como que O sea puedes no verla Y no te afecta Para ver la película O sea si te incluyeran A Capitán Marvel En la película ya de Endgame Y te dijeran Ella está O sea que te dirán 10 minutos 10 minutos de un flashback Así de que Exacto Como la conoció Fury O que les cuente Yo conozco a Fury Porque esto y esto y esto Y pasó esto y ya Exacto Eso es justo lo que iba a decir Porque a ver La película como que Si la reatacan De Reatacan Si como que la atascan De como datos cagados Por ejemplo Te ponen como Fury perdió el ojo Te ponen como El gato este Que al final se comió el cubo Y de ahí salió Te ponen como que Unos datos curiosos Es como una película entera De cameos De todas las películas Que has visto de Marvel O sea es como para darte gustitos De saber como Que pasaba con estas cosas Exacto O sea pero como que Siendo que los pusieron Como para que digas No mames Que bueno que la vi Porque si no No hubiera entendido nada Pero luego te pones a pensar Neta no te dan ningún dato Información innecesaria Ajá es información como extra Como te digo Como datos cagados Como de como se perdió el ojo Y como se conocieron Etcétera Pero realmente no te dan nada De información valiosa La única información valiosa Es como Fury La contactó Y como la conoció Y como la contactó A través de esta madre Como eso Entonces eso puede haber sido Una parte de 10 minutos Al principio de la película Y ya como un flashback Así de oye ¿Quién eres tú? Ah bueno Me llamo este Carol Y conocí Y pasa un flashback Y te explican Cómo se llevaron Y ya Literal O está bien que hagan esta película Pero que mínimo Te pusieran una amenaza mayor O sea nada más te la plantean Así lo mismo que dijimos Te la plantean Como la que va a llegar A salvar a todos Y así nada más por sus huevos Te la plantean O sea 10 minutos antes De que pasara eso De que se atraviesa la nave No podía ni con 5 huelles Así normales Entonces Y ahorita ya puede darse Ejercitos enteros Entonces es como Muy rápida la transición Creo que estuvo demasiado forzado eso Creo que en vez de hacer tan lento Una parte hubieran echado más Así como de Cómo aprendía O algo así En vez de darle tanto pinche Poder a su amiga negra Y cómo se llevan Y su amistad Hubiera entrenado Y se hubiera visto más padre Entonces siento que la película En vez de que se trate Realmente O sea que salgas de la película Y digas Verga Ya entendí de dónde viene Capitana Marvel Ya entendí cómo Cómo aprendió a pelear Y por qué Ahora va a salvar a todos Más bien se trata de Una película En la que metieron a una mujer Para En el día de la mujer Para ganar esa audiencia Y una justificación Para meterla en la película De Endgame O sea literal Siento que se sintió más así Y la sobrevaloraron O sea a mí lo que más me gustó Fueron dos puntos Lo feminista de la película Y la sobrevaloración De los poderes de ella Porque En serio O sea está como Excedida de poder Pero a más no O sea neta cañón O sea no estoy 100% seguro Pero estoy 80 Que Thor es más poderoso Que ella Y Thor no hace esas jaladas No y aparte La neta ya ni siquiera Se te antoja Porque ya sabes Que en Endgame Va a llegar a putear Satanos Exacto O sea eso sí Eso sí O sea ya qué hueva La neta Y si no se lo putea Ya sola Pues que le ayuden tantito Y ya Y si no se lo putea Entonces se va a sentir Ahora otra Un downgrade O sea como que ya era Súper poderosa Ya era en la Endgame Y ahora era súper pendeja Porque literal O sea si llega con el poder Que llegó al final de la película Literal va a llegar a putear A ser Thanos O sea si en 10 minutos Pudo hacer ese salto De progreso De me doy a 5 weyes Y ahorita ya me doy A naves enteras Imagínate ahorita Qué va a hacer Después de 30 años Es que literal O sea si Te digo Si ponen al Capitán Amar Como al final de esa película Neta va a llegar así Agarrar a Thanos Y darle de zapes Hasta que le quite el guante Es que neta Está muy poderosa No tiene sentido No sé A mí la neta La sentí muy Como que Es una excusa Realmente la película Pero nada más es como Un cabello de Troya Para meterlo a la sociedad Como de miren Somos buenos Disney es bueno Apoya a las mujeres Apoya a los negros Apoya a las minorías Poder para las mujeres Y creo que Se enfocaron más en eso Que en sí hacer una buena película De superhéroes Que es lo que es O sea Si Disney quiere quedar bien Con las mujeres Que haga una puta película De una mujer Que se vuelve millonaria Y una empresaria Y una chingona Pero por qué meterle a Marvel Es que es lo que no entiendo O sea Puta Disney lo odio O sea No está mal que hagan el personaje El personaje lo hubieran metido Porque es un muy buen personaje Y me gusta mucho Pero creo que lo forzaron demasiado O sea A mí no me importa Que hayan elegido a ese personaje Por ser mujer O sea es como Ok Capitana Marvel Desde los cómics es mujer Es como Wonder Woman Wonder Woman es mujer Pero su película estuvo buena Tuvo una buena trama Un buen desarrollo Ella no aprendió así Luego luego A hacerse chingona Y nadie se está quejando de eso O sea Y la apoyaba Su novio Que la apoyó durante todas las películas Como su sidekick Que también la apoya muy bien Es un buen desarrollo también Y al final Se lo chinga Porque aprende a hacer varias cosas En ese momento Pero no se ve forzado O en los X-Men Atormenta No la sientes así Es que esto neta Compara a superhéroes De antes mujeres O sea como los de X-Men Todas las mujeres de X-Men O como dices Superwoman Y compáralo con esta Y esta literal Se trata de cómo es mujer Y cómo Y eso se trata en la película No de sus superpoderes Está muy cabrón Porque es chingada Porque es mujer O sea entonces está mal eso Pero pues X A mí en lo personal No me gusta Brie Larson Creo que fue una mala elección Pero bueno Eso ya es extra O sea Brie Larson es la actriz Ah la actriz Pero eso ya es extra Eso ya es de gustos Pero yo le daría como Yo le doy un 6 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 Porque creo que Las pocas partes que te entretienen Si están buenas Y el Kevin Nick Fury Si se lleva la película Por sus comentarios No está mala No está mala la película Pero a mí sí me importó Que o sea Insultan tu inteligencia Todo el tiempo Como diciendo Como sé que estás bien pendejo Y no te vas a cuestionar nada Pues te vendemos La idea de que somos buenos Y la neta eso no me gustó O sea como que Me sentí timado en el cine Ya sabes Pero en sí la película No está mal hecha Los diálogos tampoco Es que estén mal O sea en sí como película No está mal Solamente que pues No sentí que estuviera Una película de Marvel Como las de Iron Man O como las de Spider-Man O como cualquier otra de ellas Entonces no sé En general eso También siento que está muy ahorrable La película O sea puedes no verla Nada más que te platiquen Que se conocieron Ella y Fury O sea literal Lo único que importa es eso Se conocieron Fury y ella Pelearon una vez juntos Y tienen un celular Que se puede comunicar con ella Y ya Es lo único que tienes que saber Para ver la de La de Endgame Entonces no sé Creo que Eso es todo Pues ya Pueden ir a ver la película Si es que vieron la parte De spoilers de ahorita Y además quieren ir a ver la película Vayan a verla O sea digo Tampoco es como que no la recomiende Pero Lo emputó ¿Qué quieren que les diga waffles? Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse a su canal Suscríbanse al mío Síganos en Instagram Los dos Los amo Bye